¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Dios, tío! ¡Uno! ¡Dios, tío! ¡Tres, tío! ¡Aaaah! Matilde, recoge ¿Te lo cojo así? No, ¿no quieres? ¿Tú me lo vas a comer tío? ¿De acuerdo? Sí, ¿cuánto lo voy a comer? ¿Debás o no? ¡Debás o no! ¡Oye, Nachi! ¡Recoge! 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 ¡Los! 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 ¡Los tíralos, tíralos! ¡Los tíralos! ¡Mira! ¡Los sueños, Lomón! ¡Los, pero no es que no es Ignacia! ¡Los! 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 Échalo aquí, mira. ¡Los! 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 Gracias por ver el video.